Dios se encarna diariamente en la gratuidad, en los corazones generosos, en la gente comprometida con los no rentables, en la humildad de quien se hace pequeño acogiendo, compartiendo, con las personas vulnerables, más excluidas, marginadas, migrantes, las que sufren indignidad. Es la gratitud lo que produce en el mundo, lo mismo que la luz del atardecer, esperanza. Es la gratitud de tu corazón. 10 de febrero, zona urbana, zona sur, zona poniente y zona norte. 27 de febrero, zona oriente, zona centro, zona norte. Ayudemos a nuestra iglesia en las obras de evangelización, de caridad, de formación de laicos y seminaristas. diezmo dos mil veintidós, participa en tu parroquia. Gracias por ver el video